Quisiera abrazarte tan solo un momento Un momento puede alcanzar Para dibujar en tus labios un beso Que nadie pueda borrar Jamás aposté a sentir lo que siento Lo que siento, niña, es tan real Mi pecho se niega a latir Si no estás aquí, el alma se me va Porque en ti, en ti comienza mi vida En ti se sana la herida que el pasado me causó Solo en ti Yo soy un hombre distinto El mundo ya no es el mismo Desde que encontré tu amor Desde que encontré tu amor No importa que digan, no importa que piensen El pasado ha quedado atrás Tú fuiste un verano en el mes de diciembre Mi principio y final Eres un reflejo grabado en mi mente No te puedo dejar de pensar Haberte encontrado ha sido mi suerte No hay fuerza que te pueda alejar Porque en ti, en ti Porque en ti, en ti comienza mi vida En ti se sana la herida que el pasado me causó Solo en ti, yo soy un hombre distinto Mi mundo ya no es el mismo Desde que encontré tu amor Desde que encontré tu amor Porque en ti, en ti comienza mi vida Solo en ti, yo soy un hombre distinto Mi mundo ya no es el mismo Desde que encontré tu amor Desde que encontré tu amor Desde que encontré tu amor